Bienvenido a Easypromos. En esta ocasión vamos a enseñarte a realizar un sorteo en YouTube. Para ello, abre tu panel de control y selecciona crear nueva promoción. Dentro del panel de aplicaciones, selecciona sorteo en YouTube. Y ahí va un consejo de marketing. Un sorteo en YouTube te ayudará a ganar suscriptores y mejorar el engagement de esta red social, ya que los participantes deben ver el vídeo para conocer el sorteo y dejar un comentario para participar. Nuestro consejo es que no deis demasiadas pistas en la descripción del vídeo para así conseguir el mayor número posible de reproducciones. Si no tienes ligada tu cuenta de Easypromos con YouTube, deberás hacerlo en este paso. Selecciona tu cuenta, acepta los permisos que te pide Google y así tendrás ligada tu cuenta. Nosotros hoy vamos a utilizar la cuenta de la Glotona en YouTube. Después selecciona sobre qué acción quieres hacer el sorteo. En este caso debe ser comentarios. Aparecerán aquellos vídeos colgados en tu canal. Lo mejor es entrar en Easypromos cuando la acción ya esté en desarrollo o al finalizar el periodo de participación del sorteo. Escoge el vídeo sobre el que quieres realizar el sorteo y en la siguiente pantalla podrás ver el número de participantes. En el módulo reglas de exclusión de usuarios podrás excluir aquellas personas que estén en tu lista negra, que hayan ganado en sorteos anteriores, que hayan utilizado más de un hashtag en caso de que para participar pidas que se utilice un hashtag en concreto. Y también podrás excluir participaciones registradas después de cierta fecha, algo que también es muy útil para saber quién ha dejado un comentario fuera del periodo de participación. Y ahí va un consejo de marketing. Cuanto más dure el sorteo, más comentarios y reproducciones conseguirás. Pero tampoco dejes que dure demasiado en el tiempo. Nuestra recomendación es que sea 7 días como máximo. También puedes realizar un sorteo express que dure tan solo una hora o incluso 24 horas, para así premiar a tus seguidores más fieles. Y recuerda, si tienes pocos suscriptores en tu canal, comparte el vídeo y el sorteo en tus otros perfiles sociales. El número de ganadores y suplentes introduce el número de ganadores y el número de suplentes. Te recomendamos que el número de suplentes siempre sea el doble o incluso el triple que el de ganadores. En este caso, como solo tenemos dos participantes, deberemos poner un ganador y un suplente. Pulsa sobre continuar. La página obtener ganadores te recordará que tan solo puedes realizar el sorteo una vez. En la parte inferior encontrarás los botones de atrás, para volver atrás, realizar un test y listo, hacer un sorteo. Y en la siguiente página sabrás quién es tu ganador y quién es los suplentes. Habilita la función reclama tu premio para que el ganador pueda aceptar el premio confirmando sus datos mediante un formulario. En publicación de ganadores encontrarás un enlace con el que compartir la página de ganadores, que también puedes editar en el icono del lápiz. Y por último, comparte quiénes han sido los ganadores en todas tus redes sociales. Y hasta aquí cómo realizar un sorteo en YouTube. Esperamos que te haya sido muy útil.